El equinoccio de otoño y el 23 de septiembre que es el equinoccio de primavera. Entonces al mediodía con la proyección de las sombras se alinean exactamente y marcan estos eventos solares importantes. O sea, había un sacerdote astrónomo que se llamaba Pachahunán Charruna y que a diario estaba encargado de observar este juego de luces y de sombras. Cuando notaba que las sombras iba alineando al lugar indicado, sinónimo de dar inicio a los sembríos, tal vez a las cosechas de acuerdo a la época del año o a las grandes festividades andinas que fueron cuatro las más importantes en el año, pero la de mayor grado de fasto y solemnidad, el 21 de junio, la fiesta al sol o el irterráneo. Entonces realmente es impresionante cómo a través de la proyección de sombras podían esos hombres calendarizar el paso del tiempo. Elementos que permitían la observación astronómica histórica. ¿Correcto? Hoy vamos a dar espacio.